hola cómo están bienvenidos a cuánto se gana en youtube como pueden ver el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de jessica judy vemos que ella tiene 90.100 suscriptores y ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarla y también voy a activar la campanita de notificaciones por la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que se llama fin de semana en un crucero conmigo que fue subido hace dos días que tiene 32 mil 549 vistas el segundo se llama primer día de la uni todo va mal que fue subido hace dos semanas que tiene 124 mil 817 vistas y el tercero se llama fui a miami para el concierto de bad bunny que fue subido hace tres semanas que tiene 76 mil 268 vistas podemos ver que ha estado teniendo visualizaciones muy buenas sube vídeos semanales se nota que le gusta muchísimo hacer este tipo de contenido para youtube y también vemos que es una persona súper alegre divertida y dedicada y espero que la sigan apoyando mucho más y que sobre todo ya sigue subiendo muchísimo más contenido por acá en youtube para que sigamos disfrutando más de ella y también aquí en este canal vamos a encontrar blogs viajes organización y mucho más que sé que les gustará y ahora sí vamos a irnos a la página social y esta página es totalmente pública aquí nos muestra las estadísticas del canal y el estima de cuánto estarían ganando los youtubers al mes y ahora sí podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba y acá dice que el canal de jessica judith tiene 32 vídeos subidos 90 mil 100 suscriptores más de 2 millones de vistas totales en todos sus vídeos monetiza en eeuu su tipo de canales entretenimiento y su canal fue creado el 7 de agosto del año 2003 por este cuadrito acá dice que ya está en el puesto número 2098 en el ranking del país eeuu y por último en ese cuadrito acá abajo dice que ella ha tenido 465 mil 44 vistas en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 89.2 por ciento espero que sus vistas sigan subiendo muchísimo más rápido que ustedes siempre las sigan apoyando a ella y que sobre todo esto también las siga recomendando muchísimo más a nuevos suscriptores también quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ya puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes y ya que sabemos todo esto ahora sí podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando ella al mes y antes de sacar este cálculo les invito a que se suscriban a mi canal activen la campanita de notificaciones le den like a este vídeo y sobre todo no olviden dejarme la caja de comentarios sobre qué trayecto por ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo ahora sacamos la calculadora y la colocamos por este lado y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo este cuadrito de acá que vendrían siendo 465.044 ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mil porque entre mil porque tu pago por cada mil visualizaciones le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos porque entre dos porque no todas las vistas son monetizadas lo volvemos a dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su cpm para darle su cpm hay que tomar en cuenta de qué país las personas teniendo a ella en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores y por su tipo de canal por el contenido que sube su cpm podrían ir siendo por tres dólares y ahora si podemos ver cuánto ella podría estar ganando al mes que vendría a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 697 dólares también quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál su cpm y cuánto está ganando es la dueña del canal y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en la calculadora es un estimado seguro que la página de social nos va indicando con todas las estadísticas que acabamos de ver por acá hace un momento y ahora si queremos saber también cuánto ella ha estado ganando desde que comenzó su canal de youtube colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado y dentro de ella debemos ingresar todas las listas totales todos sus binarios que vendrían siendo 2.189.913 ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1 le damos sin igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su ppm que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 dólares y ahora si podemos ver cuánto ella pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de youtube que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá serían 3.284 dólares realmente esos montos son cantidades muy muy buenas espero que ella siempre reciben de excelente en todo lo que ella se proponga hacer y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando muchísimo más con cada vídeo que nos vaya compartiendo por acá en youtube nos vemos hasta la próxima bye bye